hola hola bienvenidos nuevamente a este tu canal cali cupones espero te encuentres súper bien el día de hoy estaremos platicando de 10 súper secretos que cosco no quiere que sepas así que quédate aquí y empezamos para las personas que conocen esta tienda cosco saben que encontramos absolutamente de todo ya sea en la tienda o en línea pero necesitamos una membresía pero aquí también te diré cómo podrás comprar sin necesidad de tener una membresía vamos secreto número uno cosco te ofrece dos tipos de membresía pues la membresía regular o los gold member y los ejecutivos yo te recomiendo vete por la de ejecutivos que sería la negra 120 dólares pero porque esta tarjeta te va a regresar el 2% de todo lo que compres en el año y tú dirás pues no compro mucho la política de satisfacción al cliente dice que te regresará el 50 por ciento del costo de tu membresía por cierto recuerda que al final del vídeo te diré también cómo puedes comprar en esta tienda o en cosco sin necesidad de comprar ninguna ninguna de estas membresías otra cosa también que incluye la política de satisfacción de cosco es que si tú no estás conforme o a ti no te gustó lo que era la membresía ellos te regresarán el costo total de la membresía si tú por alguna razón la quieres regresar así que tu dinero está seguro secreto número 2 si no has bajado la aplicación no esperes más y pierdas tu tiempo porque estás perdiendo dinero estás perdiendo de diferentes ahorros que la aplicación nos ofrece hay muchas ofertas que te va a ofrecer exclusivamente en línea que podemos aprovechar recuerda que por tener la tarjeta del envío siempre va a ser gratis ok además también busca esto las ofertas calientes que están en el warehouse entonces en la aplicación vas a poder encontrar extra ahorros que no te quieres perder secreto número 3 yo sé que tú conoces a estas personas y te encanta porque por toda la tienda las podemos encontrar pues dándonos muestritas de productos ya sea nuevo o productos que quieren que nosotros conozcamos pero no todo no todo es tan bonito mis chicas porque muchas veces o la mayoría de veces de estos productos son en precio regular entonces no estás ahorrando ningún dólar extra más que pues la satisfacción de haberlo probado y conocido así que si no necesitas estos productos pero yo te diría si no lo necesitas pruebalos disfrútalos y hasta ahí que quede para que no gastes de más que como sabrás siempre vas a cosco terminas traiendo muchísimas cosas que no tenías en tu lista ahora sí saca papel y lápiz porque este secreto yo sé que te ayudará a ahorrar muchísimo dinero y es que cosco no quiere que sepamos leer sus etiquetas pero pues como aquí todos lo sabemos vamos a aprender a leer etiquetas para poder ahorrar muchísimo más y en lo que vamos a querer poner atención es en los últimos dos números de cada precio estas etiquetas que terminan con el precio de 99 por lo general son precios regulares que si podemos utilizar cupones y al fin del día son cupones recurrentes que más adelante yo les voy a decir también dónde vamos a poder encontrar cupones para esta tienda precios que terminan en 79 o 49 por lo general son productos que los fabricantes quieren que nosotros probemos y por lo general si están un poco más baratos que en otras tiendas pero pues básicamente nada más es para que nosotros los probemos y aquí empiezan lo mejor porque los productos que terminen en cero pues son productos que están en liquidación que pues por supuesto vamos a querer aprovechar de estos productos así que recuerden si ven etiquetas que terminan en cero estos productos están en liquidación y es tiempo de empezar a aprovechar y mi etiqueta favorita que termina en 97 y aparte tiene este asterisco aquí arribita en la esquina estos productos que tengan estas etiquetas van a ser productos que no regresarán a cosco suelen ser productos ya sea que tienen muchísimos en en stock o también puede ser productos de temporada que quieren deshacerse de ellos salir de ellos lo más antes posible y obviamente no regresarán así que si ves estas etiquetas es tiempo de aprovechar si es que te interesan estos productos aprovecha todas estas etiquetas secreto número 5 y es que si te has dado cuenta cosco no tiene señalizaciones así que no sabes dónde está la ketchup el azúcar o algo que tú buscas y es por una razón entre más camines por los pasillos cosco sabe que tú te podrás interesar de más productos que no precisamente necesitas así que cuidado con esto secreto número 6 y es que todo lo esencial o por lo que siempre vamos a cosco estará al final de la tienda así que si vas por huevos leche verduras o agua vete directamente al fondo que ahí encontrarás todo lo que necesitas sin tener que poner cosas adicionales en tu carrito que no que no esperabas comprar así que ahí está el secreto número 6 vámonos con más secreto número 7 que cosco no quiere que sepas y es que no necesitas membresía para farmacia puedes ir a surtir tus medicinas sin necesidad de tener membresía lo único que necesitas es llevar tu receta mostrarla en la entrada y con eso tienes todos los ahorros que cosco te da secreto número 8 y es en los productos de la marca de cosco old ustedes ya lo han visto por todo alrededor de la tienda que de verdad los niveles de calidad de estos productos muchas veces sobrepasan a las marcas que conocemos así que si miras productos que no desconfíes porque muchísimos de ellos incluso como les digo superan superan la calidad de ciertos productos que ya conocemos o marcas conocidas secreto número 9 y es en la política de retornos porque cosco es una de las compañías que siempre quiere tener a su cliente feliz y satisfecho y eso incluye que podemos regresar absolutamente todo mientras pues simplemente nosotros ya no lo queremos o estemos son pues no satisfechos con el producto no importa si los productos son perecederos o no así que podemos regresar lo que ustedes gusten buenas cosas de esto es no necesitamos recibo porque todo queda registrado en nuestra tarjeta además si rompiste o quebraste el empaque no te preocupes cosco no te pide el empaque original para tener tu producto o para regresar tu producto y tener todo tu dinero de regreso esto implica algunas excepciones que son básicamente electrónicos electrodomésticos productos joyería también a tiene algunas excepciones y un tiempo límite de retorno pero en todo lo demás que veas en la tienda no importa lo que sea tú puedes regresarlo y estar satisfechamente feliz porque tendrás el 100% de lo que tú pagaste por estos productos además cosco nunca te cuestionará por qué está regresando el producto ellos lo único que quieren es tener clientes satisfechos secreto número 10 y el más esperado pero antes muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo no olvides también suscribirte activa la campanita de notificaciones porque tenemos más sorpresas ok aparte yo sé ya estuviste hasta aquí llegamos a los secretos número 10 pero te tengo dos sorpresas más porque te regalaré dos secretos más así que seguimos secreto número 10 y el mejor guardado y como les dije al principio si podemos comprar en costco sin necesidad de comprar la membresía yo sé que muchas veces le decimos a la amiga la comadre a la vecina la hermana la tía que nos presta la tarjeta para ir a comprar deja de hacer eso y es que también si ellas tienen tarjeta lo único que pueden hacer es comprarte esta tarjeta que es el costco shop esta es una tarjeta prepagada que tú podrás entrar y comprar lo que tú gustes sin necesidad de tener una membresía en la tienda es recargable así que si no quieres gastar en la membresía pues dile a alguna persona que tenga que te la compre estas tarjetas nada más se pueden comprar por medio de personas con membresía así que si no quieres comprar la membresía pues aprovecha lo de esta manera y pues si con esta tarjeta podrás tener todos todos los beneficios que cosco te ofrece ahora sí vámonos a las dos a los dos secretos extras que te tengo guardado para ti secreto número 11 regalado si te ha pasado yo sé que alguna vez has ido a comprar lo que sea fuiste hoy y a la semana siguiente en dos semanas en tres semanas dos productos estaban más baratos te tengo la solución y lo único que tienes que hacer si tú miras un producto más barato de lo que lo compraste anteriormente tienes un mes ok tienes un mes para poder hacer esto si la semana pasada tú compraste un shampoo que estaba a 10 dólares y hoy lo encuentras por 7 99 lo único que tienes que hacer es ir al kiosco y decirle sabes que yo pagué esto por este producto y quiero que me hagan una igualación del precio así que sin ningún problema sin necesidad del recibo recuerda toda la información está en tu tarjeta ellos te regresarán la diferencia de lo que pagas y nos vamos al último secreto al menos de este vídeo no por eso menos importante si quieres saber más secretos por favor déjame en los comentarios que tengo más secretos por supuesto tengo más secretos que compartirte y si como buena cuponera estabas preguntándote si podías usar tus cupones de papel en la tienda de costco déjame decirte que no no costco no recibe cupones manufactureros porque como ya hablamos anteriormente costco tiene sus propios cupones que ya sea que los recibas por correo en la aplicación o también puedes ir al kiosco de servicio al frente y ahí los encontrarás y pues bueno muchísimas gracias gracias por acompañarme hasta el final del vídeo no sin antes decirte que te tengo preparado también los mejores tips de costco para que no sólo aproveches la membresía sino que también cuando hagas tus compras las hagas inteligentemente sin necesidad de que tus productos terminen en la basura yo sé que muchas veces nos ha pasado entonces te tengo los mejores tips para que también puedas aprovechar tus compras en costco igualmente si quieres saber más secretos de costco también déjame en los comentarios no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos vídeos sorteos y más sorpresas que tenemos en el canal y pues muchísimas gracias muchísimas gracias que tengan muy buen día y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo que tengan buen día